Se ha solicitado al gobierno provincial dosis para realizar una campaña de vacunación antirróbica. Bueno, esto también corresponde a toda una campaña que se está haciendo en cuanto a los animales que están sueltos en la calle, al censo de mascotas, a lo que es la castración gratuita del municipio. Y bueno, es un trabajo en conjunto que se está haciendo y todo corresponde a la misma causa, que se lleve a una tenencia responsable de mascotas, ya que esta vacuna es obligatoria, es necesaria y obligatoria, porque es una enfermedad que se transmite a las personas también, a los dueños de las mascotas y a los que no son dueños. La intención es que llegue a todas las personas, por eso la campaña se va a llevar los 7 días de la semana, de lunes a sábado sería, desde el 2 de diciembre hasta el 7. Vamos a arrancar en Plaza Pérez Esquivel el lunes, Playón Moreale el día martes, Plaza Flotron el día miércoles y el jueves 5 de junio. El viernes vamos a estar en Plaza San Martín y cerramos el día sábado en Plaza Nonarroche. El horario va a ser de 6 de la tarde hasta las 20 horas. Bien. ¿Ustedes continúan con el censo y también con lo que es campaña gratuita de castración? ¿Eso continúa normalmente dentro del programa municipal, digamos? Sí, 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 se continúa. Los bonitos se pueden retirar aquí mismo en la municipalidad o llegarse a alguno de los grupos de protectoras que también tienen bonitos de castración gratuita. O sea, que esto se sumaría un poco a estos dos trabajos, ¿no? Esta campaña de vacunación antirrábica se suma a estos dos trabajos que se vienen realizando. Sí, sí, tal cual. El censo también está continuando, nada más que como la ciudad está dividida en zonas, vamos avanzando de a una por vez. Bien. Una cosita más es que dentro de esta campaña de vacunación se va a entregar a cada dueño de mascota una constancia de vacunación que se adjuntará a la librota sanitaria que tenga o no la persona dueña de la mascota. Bien. Jessica, ¿ustedes tienen, en el caso del municipio, tienen que pedir autorización a la provincia para hacer este tipo de campaña? No, o sea... O necesitan el material que les envía la provincia. Sí, la provincia sí envía el material, uno siempre aportando datos de campañas anteriores, y bueno, pero para que toda la población quede inmunizada, ¿no? Eso es lo importante. ¿Y quiénes tienen que vacunarse? Mascotas, sí, los animales de compañía, perros y gatos, machos y hembras. Bien. La condición es que todos tienen que tener collar, correa, bozal, en el caso de que sean ya muy agresivos, nosotros ahí vamos a tener el bozal, pero lo ideal es que ya lo traigan de su casa su propio bozal. Los gatos, si lo pueden traer en algún bolsito para gato, o algún bolsito, o lo que el animal esté acostumbrado a estar, alguna cajita, en esa condición sería lo ideal. Y si el animal, o sea, tu mascota, sigue, está enfermo, está en algún tratamiento, o tiene algún proceso patológico, lo ideal es no vacunarlo en ese momento. Después, si vos tenés un animal de esa forma, nos avisas, que nos avise el dueño de la mascota, y después, en otro momento, podemos acordar para ir a vacunarlo, para que quede inmunizado, pero no bajo esas condiciones. Bien, y en cuanto a la edad del animal, ya sea perro, gato, macho, hembra, a cualquier edad, o si es muy cachorrito o no? No, a partir de los tres meses ya se pueden vacunar con la vacuna antirrábica. Es obligatoria, en Argentina es obligatoria la vacuna antirrábica, y es una vez por año. Así que a partir de los tres meses de vida ya se puede vacunar todos los años. Y se tiene un control, porque vos decís, es una vez por año, ¿hay algún tipo de libreta para llevar este control? Sí, cada uno, si vos ya sos un dueño responsable, tenés una libreta, lo podés tener todos los datos ahí, de las vacunas previas que se le hacen, antes de llevarlo a tu casa, se pueden anotar todos ahí, o como nosotros, como Gaby dijo antes, vamos a dar una constancia de vacunación para que le quede a la persona que, o sea, que no tenga que recordarlo, sino que quede plasmado de que fue vacunado. Como se puede adjuntar a la libreta, directamente se puede escribir en la libreta sanitaria. ¿Tienen una buena cantidad de dosis para completar la vacunación de toda la semana? Digo, ¿le han enviado una buena cantidad de dosis? Sí, 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 envían 1.400 dosis, así que es buena la cantidad como para que podan inmunizar a todos. Junto con todos los veterinarios que hay en Amstron, o sea, están todos avisados, así que también van a formar parte ellos, si pueden estar o no, lo van a ver cada uno, pero es algo en conjunto que se hace con todos.